Estimados chicos, buenas tardes, feliz 10 años de la última grabación de Harry Potter. Así es, un día como hoy recordamos la última grabación y el último día del set de filmación de Harry Potter. En ese día Warner Bros. Studios preparó una despedida emotiva a cada uno del equipo de producción y del elenco de haber trabajado durante esos 10 años largos las películas de Harry Potter. Ese día fue tan especial que muchos lloraron, muchos recordaron tan reencuentros emotivos, recuerdos emotivos y reencuentros de personas que se habían retirado y volvieron a trabajar en esa última película, en ese último día tan especial. Yo me siento feliz por ver ese equipo de trabajo que nos hizo ver películas tan magníficas, leer los libros gracias a Icky Rowling y esperemos que sigas escribiendo libros mágicos y ojalá cambies de posición por ese tema tan polémico que hiciste. Pero dejando eso de lado, hoy recordamos ese día la despedida de Harry Potter de la mejor manera y Daniel Radcliffe estaba tan feliz y tan contento de haber trabajado por darle vida a ese personaje y también a todos porque gracias a todos hicimos que esas películas brillen en el cine. Chicos nos vemos, cuídense y quédense en casa. ¡Quédate en casa!